Sigamos escuchando más expresiones a propósito de este tema. También habló la diputada Elisa Carrió, hizo referencia al jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Dijo, está en una clara situación de juicio político por desobedecer un fallo judicial. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, no es la primera vez que ejerce esto, pero ya, si ustedes recuerdan, en diciembre ordenó desobedecer un fallo judicial de otra juez en el tema de, creo que era el sindicato de... Aeronavagantes. Aeronavagantes, ¿no? En una desobediencia judicial clara. Y ahora ejerce una presión e intimidación sobre la juez. El juzgado está de feria. En consecuencia, no es que están habilitadas las días y horas inhábiles de la feria, sino que está habilitada la feria misma. Y esa presión, ese escándalo, significa una vulneración absoluta al principio de respeto de otro poder del Estado, que se suma, miren lo que es, avasallar el poder legislativo cuando se dispone de las reservas por decreto de necesidad y urgencia, cuando no había ni necesidad ni urgencia. Avasallamiento de la institución del Banco Central, porque se quiere esperar la decisión del Congreso. El presidente del Banco Central, respetando justamente la autonomía de la institución. Y ahora, atropello, intimidación y presión al Poder Judicial. De modo tal que el señor jefe de gabinete, que nosotros ya habíamos anunciado, nos estamos preparando, está en una situación clara de juicio político, por delitos cometidos en el ejercicio de su función contra otros poderes del Estado. Y por clarísimo mal desempeño. Entonces, hay que esperar al lunes. Digo, el gobierno tiene que tranquilizarse, porque no puede destrozar todas las instituciones del Estado en una especie de sucesión de actos de locura, en los términos de tres o cuatro días. El comunicado que sacamos, dijimos, miren, también un llamado a la oposición para tratar de ir paso a paso acordando una salida institucional, pero sin pulseadas políticas, sin visitar a los jueces, sin visitar a los actores del Banco Central, porque esto politiza demasiado instituciones independientes.